Una agresión a las afueras del aeropuerto de la Ciudad de México deja un muerto y dos heridos. El ataque con armas de fuego ocurrió a las afueras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Capital Mexicana. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que fue una agresión directa. De acuerdo con los primeros reportes, mientras los tripulantes de una camioneta color negro circulaban sobre circuito interior, un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó y de forma directa realizó las detonaciones, por lo que uno de los pasajeros repelió la agresión e hirió al posible responsable. De acuerdo con las autoridades, el nombre de una de las víctimas es Eduardo Bae Ben Magaña, un empresario de Polanco dueño del restaurante La Rosa Negra. Paramédicos diagnosticaron a un hombre de 53 años de edad con herida en la pierna derecha y al otro de 37 años de edad con un impacto en la mano, por lo que ambos fueron llevados a un hospital para su atención médica definitiva. Según el periodista Ciro Gómez Leiva, el conductor reportó que venía siendo perseguido desde Avenida Oceanía. García Harfuch reveló que el presunto agresor falleció momentos después en el hospital y que las dos personas lesionadas están fuera de peligro. El hecho fue reportado inicialmente por usuarios de redes sociales que estaban en las inmediaciones del aeropuerto Benito Juárez y dieron a conocer que se estaba registrando la balacera. Gracias. 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 Gracias.